Dice, un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas que produce con un error menor de 10 gramos. El error es 10 gramos, te voy a preguntar, pero es menor, el error es 10. Utilizando una muestra de 21 naranjas. Sabiendo que la debesión típica poblacional es de 36 gramos, ¿cuál será el máximo nivel de confianza con que se realizará la estimación? No, te piden z de alfa partido 2. ¿Qué? Que no vea. ¿Que no vea qué? ¡Sin una fórmula! ¿Cuál es la fórmula del error? Error es igual a z alfa partido 2 por la división típica entre n. Pero ya no son las de una. Toma, toma. Porque en el otro le hemos dejado otra. Porque es de la proporción, pero aquí no hay proporción, aquí te dan n y te dan la división típica. Toma. Bueno, si te dan la proporción, eres la otra. Si dicen de tantas personas, tantas... Es que ahí no puede ser la otra porque no te dan esos datos, ¿no? Igualmente. De 500 personas, 200 le gusta la cara de estepones. Proporción. Ahora, de 81 manzanas, le sentimos que es 36,5. O sea, bien, mañana va al alcalde de Monterroso, ¿no? Va a dar una charla. ¿Ata fuera? ¿Han dicho? Que iban a hacer un examen de 10. ¿Qué le pregunto? ¿Pero nosotros vamos? Yo creo que somos de un día a todo el segundo. ¿Qué hora? ¿Qué hora? A la 4 y 5. Pregúntale... Si puedes preguntar, pregúntale qué están haciendo para mejorar el futuro de los jóvenes en estepones. ¿Se va con uno? Dice. No, dice. Yo creo que se la pregunto. Yo le pregunto que... O sea, que por qué hay que irse fuera porque aquí no hay trabajo. ¿Qué macetas le gustan más? De que calles en su favor. Pero, sin duda, ¿mañana vas a la universidad? No, mañana ya vengo. ¿Pero por la mañana estás aquí? Sí. Pero mañana vengo yo a las 7, a las 10 y ya. ¿Mañana es? Jueves. Jueves. O sea, ya me he quitado todas las horas. Mañana no me voy a venir. Claro. Sí. Y así, aquí, te crees duro. ¿Podemos venirte a las 4 y pasar la universidad? Sí. Pero, pero. No va a ser bien. Si eso te da a 5. Bueno, en tu casa, a hacer el 5 y ya está. Pero en verdad, la última semana no es podemos ir. ¿Que no me voy a ir al instituto? Tenemos charla y proyectos. Puedo me despertar como un mate. Pero es que tienes toda la tarde para practicar en tu casa. Que no te vale. ¿Cómo calculo zeta de alfa partido 2? Venga. Igual que antes. El error es 10. No sé zeta de alfa partido 2. Pero sé que la división típica es 36. Y raíz de centíbulo. Esto es más fácil que el de antes. Me queda que zeta de alfa partido 2 es 2,5. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la tabla. Busco el 2,5. ¡Fuera! Y me da 0,9938. O sea que 1 menos alfa partido 2 es 0,9938. Entonces, alfa partido 2 es 1 menos 0,9938, que es 0,0062. Alfa es 0,072 por 2. Me he perdido. 0,0124 y 1 menos alfa, que el porcentaje es 1 menos 0,0124. Es muy muy bastante. 0,9876. O sea que el porcentaje es 98,76%. Lo de definición típica entre 2, porque el alfa entre 2 le ha quedado lo de la definición. Hemos hecho 2 iguales para la proporción y ahora para la media. Es el mismo. ¿Vale? Que piense de alfa partido 2 y hay que darle la vuelta a esto. Para mí lo más difícil es esto. Pero porque esto es fácil. Pero tenéis que daros cuenta de que si normalmente buscáis dentro de la tabla y luego vais fuera, si os dan z de alfa partido 2 y os piden alfa, tenéis que ir fuera de la tabla y buscáis dentro. ¡Qué bonito!